Llegamos al lugar donde está la Virgen del Valle, ahora siento que está muy profunda, vamos a ver si lo logramos. Hola, soy Vivi y bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando con Vivi, estoy justo en El Palito, en Puerto Cabello, para los conocedores creo que ya saben hacia dónde voy, algo por allí que dicen el camino de la felicidad, esta parada técnica para desayunarme una empanadita, creo que esto no puede faltar, acá este puesto también es reconocido porque muchos pueden ver si se compran un traje de baño o algo que les haga falta para este destino. Después de dos horas y treinta aproximadamente saliendo de Caracas llegamos a esta primera parada y luego continuamos a nuestro destino. El pueblo El Palito, Estado Carabobo, representa el comienzo de la travesía costera occidental y es una parada ideal antes de emprender el trayecto de carretera. Y con esta vista tan espectacular de fondo arrancamos una nueva aventura en el Parque Nacional Morrocoy, Estado Falcón. Con más de 30.000 hectáreas de extensión vamos a conocer algunas playas y ecosistemas acuáticos de los más bonitos de este hermoso país llamado Venezuela. Comencemos. Él es Giancarlo, es nuestro capitán acá en el Parque Nacional Morrocoy. Vamos a hacer un recorrido espectacular entre manglares, callos, bajos y todo esto arrancando con un día precioso, ¿no es así? Así es correcto. ¿Cómo ves el día? Espectacular. Con las condiciones perfectas. Con las condiciones perfectas. ¿Cómo vamos a iniciar esta aventura? ¿A dónde vamos? Vamos a comenzar con el túnel del amor. Vamos al túnel del amor, a ver si nos conseguimos un novio por allá. A ver qué se consigue. A ver qué se consigue. Y a mi espalda se encuentra la Isla de Aves. Aquí puedes observar un montón de especies, un lugar precioso, además que es un refugio y es ideal para aquellas personas que le encanta el avistamiento de aves. Algo interesante de este espacio es que sirve como refugio natural de diferentes especies de aves autóctonas y migratorias. Una de las más comunes es la tijereta de mar, que suele anidar en las copas de los mangles. Primera parada como tal, nos bajamos de la lancha y estamos en bajo 360 y lo tenemos solito para nosotros. Entonces esto es lo bueno de venir quizás en semana y no fin de semana y es que bueno, evidentemente el parque nacional en estos días en semana está con menos cantidad de turistas. Es una belleza. Venimos de bajo 360 y justo ahorita nos encontramos en bajo Tucupido. ¿Y qué es un bajo? Muchos se preguntarán. Es un relieve marino entre un metro y un metro y medio aproximadamente. Una de las cosas que me gusta y que nos estaba comentando el capitán es que estos bajos por lo general los visitan los turistas de regreso. Es decir, es un bajo de regreso. Imagínense acá el atardecer después de disfrutar un día hermoso de playa. Bueno, yo creo que en cualquier momento puedes disfrutar de esta belleza. Mientras recorres el hermoso Parque Nacional Morrocoy, puedes encontrarte con muchos comerciantes que ofrecen distintos tipos de mariscos y platos típicos de esta costa. Gracias por ver el video. Estamos en Bahía de los Juanes de Espondo, la Virgen del Valle. Para mí significa muchísimo la Virgen del Valle, tengo que decirlo. Este lugar, turistas, lugareños vienen a rendirle homenaje a la vallita y también rendirle tributo a sus dipuntos, así como cumplir deseos. Música Estoy en Calle de los Juanes y miren qué curioso este botecito donde te preparan cocadas, también te preparan merengadas de chocolate. Y yo tengo que aprovechar y probarlo. Por acá está Alejandra, que me va a preparar una cocada. Una cocada deliciosa. ¿Cuánto tiempo tienes acá trabajando? No mucho tiempo. No mucho tiempo. Y a ver, ¿qué es lo que más te piden los turistas cuando vayan? Música de cocada, más que todo merengadas de horno. Ay, qué rico, merengadas sobre todo para los pequeñitos de la casa. Así que bueno, preparan la mía sabrosita y con todo. Sandra, gracias. Aquí está mi cocada. Deliciosa y miren qué cool la presentación. Tiene hasta como unos flamenquitos. Gracias. Esas son de las cosas curiosas que puedes conseguir en playas venezolanas. Imagínense un paraíso como este, aquí a la mar. Voy a probar. Cayo Sombrero es una parada fija dentro de la visita a este parque por tratarse de una isla de aguas calmadas, cristalinas y con buenos espacios de sombra gracias a sus abundantes palmeras. Aquí estamos en Cayo Sombrero, una de las paradas fijas que todos debemos hacer a la hora de visitar el Parque Nacional Morrocoy. ¿Por qué es tan popular? Primero que nada porque tiene atención, tiene tolditos, restaurantes, su oleaje es cristalino y sus aguas son calmadas, ideal para venir con toda la familia. Nosotros vamos a hacer un recorrido por acá y vamos a conocer mucho más de Cayo Sombrero. Estoy con Enis en Cayo Sombrero, tuvimos que hacer una parada técnica porque yo no me quería ir del Parque Nacional Morrocoy sin hacerme un masajito. Enis, aquí cuéntame lo que me vas a hacer rapidito. Estamos haciendo masoterapia y un descontracturante relajante, lo que hemos visto acá al Parque Nacional Morrocoy específicamente Cayo Sombrero, es un rico masaje. Es normal que las personas vengan a hacerse un masaje en la playa. Es normal, estamos viviendo la enfermedad del filo que es el estrés. Así es, y como estoy bastante estresada. Demasiada contracturada. Dejando a mi nunca. El marco de la febrero de la febrero de las montañas. El marco del marco de la compañía. El marco de la febrero de la febrero de la febrero de la febrero de los palos. Algo bastante significativo que tiene para mí este Cayo, Cayo Sombrero, es que hay una Virgen del Valle sumergida en una de las puntas, me dijeron que era por allá. Así que voy a buscar mi careta, el snorkel, la chapaleta y voy a arriesgarme a ver si logro tener la bendición de la Virgencita del Valle sumergida en Cayo Sombrero. Aquí estamos, llegamos al lugar donde está la Virgen del Valle, ahora siento que está muy profunda, vamos a ver si lo logramos, a ver, ayúdame, lo vamos a lograr, claro que sí, lo vamos a lograrlo. ¿Lo pueden creer? ¡Lo hice! Es que me emociona mucho porque estaba como con un poquito de nervios, tenía mucho tiempo sin hacer snorkel y pensé que no lo iba a lograr. No está tan honda, aproximadamente unos 2 metros como les había comentado y bueno, es una experiencia chévere, siempre trato de visitar, conectarme con mi Virgencita del Valle, me hice una petición, me fasciné y bueno, de aquí nos vamos a seguir conociendo, a seguir disfrutando. En este lugar se puede notar el impacto del hombre en el ecosistema marino. La temperatura cálida del agua y la pérdida de los corales sigue en aumento con el pasar de los años debido a la contaminación y la falta del cuidado de las aguas. Y luego de conocer parte de las playas hermosísimas del Parque Nacional Morrocoy, llegué acá al Paraíso Azul Beach Hotel. Acá me voy a relajar un poco, voy a pasar una noche acá porque mañana voy a seguir con la aventura acá y recorriendo parte de las playas más hermosas de este país llamado Venezuela. Ustedes no pueden imaginar lo delicioso que comí acá en el Paraíso Azul Beach Hotel. Una de las cosas que puedo decir es que este lugar se encargan de primera mano, potenciar todo lo que tiene que ver con la gastronomía, también combinado con un Beach Hotel que está remodelado, con una vista increíble. Estoy acompañada de Julio, es nuestro chef y quiero que me cuentes un poco sobre tu experiencia y sobre toda la gastronomía que podemos disfrutar acá en el Paraíso Azul. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir una noche tan especial como la que hemos compartido el momento de esta noche. Y sí, bueno, una de las cosas que nos caracterizamos nosotros aquí en la Posada del Paraíso Azul es tratar de llevar adelante una buena gastronomía. Creo que los recuerdos de todas las personas cuando vienen a visitarnos, aparte de tener una vista privilegiada como la que tenemos aquí en el Paraíso, es que te lleves también una experiencia gastronomía, acompañada de una, de un plan familiar, de gente que te hace atención personalizada como lo hicieron a la noche de hoy. Así es. Y eso es lo que tratamos de hacer, brindar ese cariño y ese amor, que todo lo que vengas allá afuera, cuando disfrutas allá en la playa, se convierta aquí en algo de relajación. Y que te la llevas en la mente, Julio. Una de las cosas que probé dentro de los platos, esa pasta que estaba deliciosa, una sopa que te pregunté, que por qué era tan sabrosa. Me hablaste de la dedicación y del amor que le pones a cada una de las preparaciones. Sí, correcto. Justamente estamos conversando ahí en otras cámaras ahorita un ratico. Es eso. Es algo que llevo por dentro. Es una pasión, es amor, de dedicación, tiempo. Trabajar en la cocina no es fácil. Te tiene que gustar. Y la sopa tiene, como te conté, tiene algo muy emotivo, es algo personal mío, que mi papá lo perdí hace tres años. Y es algo que hacíamos juntos cocinando hace 20 años atrás. Me enseñó mi pasión. Viene por mi papá, que también es cocinero. Esto es algo familiar. Es una posada 100% familiar. Y se demuestra el servicio, la atención, desde que te reciben acá, te hace sentir como en casa. Háblame un poco de este billhotel, el paraíso azul, de las instalaciones, para que las personas vengan a conocerlo. Cuéntame un poquito más allá de esta vista espectacular y de la comida que es deliciosa. Bueno, justamente estamos ubicados aquí en el corazón de Morocco. La posada está desde el año 90, 93 aproximadamente. Y se hizo una remodelación justamente hace un año y está recién remodelada. Las instalaciones son todas nuevas y estamos impulsando la posada a través, obviamente, de nuestro turismo, de conocer nuestras playas aquí en Venezuela, que es algo hermosísimo. Julio, para complementar un poco y para terminar esta conversación, muchas personas conocen el Parque Nacional Morrocoy, pero no desde este punto de vista. No viniendo a disfrutar que te sirvan de esta manera, que se sientan atendidos como en casa y, por supuesto, que coman tan rico. Así que invita a las personas a que vengan a hacer turismo, a que vengan a conocer o que vengan a seguir disfrutando del Parque Nacional Morrocoy y que conozcan la posada. Gracias, gracias. Justamente les invito aquí al Paraíso Azul Morrocoy. De verdad que es una experiencia única, brindada por personas de aquí mismo, de la zona, que son súper amables, súper, tú lo viste como son. Es una atención súper personalizada y, bueno, qué más decir de esta vista tan hermosa que tenemos atrás de nosotros. Realmente es de noche, pero se enamora o se va a dar algo y disfrutar de nuestras playas. Morrocoy no es nada más Los Juanos. Morrocoy tiene muchos callos, tiene muchos bajos bancos de arena que pueden disfrutar en familia para venir para acá en Paraíso Azul y acompañado de la mejor gastronomía de todo Morrocoy. Ahora sí, tome mi bolso porque me voy hasta el pueblo de Tucacas y también a la playa Punta Brava, que solo se llega vía terrestre. Nos encontramos en la Plaza Bolívar del pueblo de Tucacas. Algo que llama la atención de esta plaza es que alrededor no hay una iglesia o una catedral que esto siempre identifica por lo menos otros lugares a los que hemos visitado. Este es el punto de encuentro de celebración de la Virgen del Valle y también celebraciones culturales del pueblo de Tucacas. Y aquí estamos entrando al Parque Nacional Morrocoy. Esta es una playa que tiene solo acceso terrestre, se llama Punta Brava, vamos a conocerla. Acabamos de cancelar el impuesto del parque, 80 bolívares, lo puedes hacer en efectivo y también tiene puntos, así que les dejo un beso. Aquí estamos en Punta Brava, como les conté esta playa en comparación a las anteriores, puedes entrar por el puentecito y entras con tu vehículo. Pero no necesitas tomar una lancha para llegar hasta acá. Algo chévere es que por ejemplo para aquellos que les tengan fobia a las lanchas o bueno, que no está dentro de su presupuesto gastar en una lancha, pueden venir a disfrutar del Parque Nacional Morrocoy desde acá. Después de haber visitado por dos días este paraíso que nos ofrece el estado falcón para los venezolanos y el mundo, me voy llena de sensaciones. Sensación de felicidad porque evidentemente tenemos playas maravillosas, conocimos Cayo Sombrero, Cayo Pescadores, sé que muchos de ustedes también lo conocen, Los Bajos. Pero me voy también con ese sabor de boca amargo porque vi muchos desperdicios de basura en las playas, en los manglares, al dominio y quiero hacer una toma de conciencia para todos los que vengan a la playa a conocer, a visitar, a disfrutar de este Parque Nacional. Que como vienen, se lleven su basura también y que evidentemente no dañen este, es que yo creo que el paraíso se quedan con estas grandiosas playas que nos ofrece el estado falcón. Así que la próxima, que vengan en cualquier rinconcito del país a hacer turismo y lo hagan con conciencia. Gracias. 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 Gracias.